Angelo Rosano Cruz es el nombre del joven asesinado en Izucar de Matamoros a manos de un elemento de la Guardia Nacional de 29 años de edad. Se conoce que el joven era trabajador del Ayuntamiento de Izucar. Fue durante la madrugada del 20 de febrero que elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Izucar de Matamoros realizaron la detención de quien está identificado como David de 29 años de edad, quien manifestó ser elemento inactivo de la Guardia Nacional de Carreteras. Durante un recorrido preventivo y vigilancia en las inmediaciones del crucero Cuatro Caminos, policías municipales se percataron de la presencia de un grupo de ciudadanos al exterior de un domicilio, mismos que solicitaron apoyo mencionando que al interior se encontraba una persona armada y otra más agredida. Fue entonces que al lugar ingresaron los elementos de seguridad y se encontraron con el presunto agresor, mismo que de manera inmediata fue detenido por los elementos de seguridad y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica. Sobre la mecánica de los hechos, se sabe que David de 29 años presuntamente tenía una relación con Samantha, pareja sentimental de Angelo, por lo que ambos se encontraban en el domicilio en donde ocurrió todo, cuando el funcionario público de Izúcar fue en búsqueda de Samantha. Aparentemente, tras una discusión, David le disparó a Angelo con su arma de cargo calibre 45 milímetros, misma que fue asegurada por la policía municipal, quien logró evitar que escapara en la patrulla de la Guardia Nacional. El lugar del asesinato fue resguardado para permitir que la Fiscalía General del Estado hiciera las diligencias de levantamiento de cadáver. El homicidio fue trasladado a las instalaciones de la Autoridad Ministerial de la Ciudad de Puebla, en donde el agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos para judicializar el caso. Es el papá de Angelo quien pide justicia por la muerte de su hijo. Un miembro de la Guardia Nacional asesinó a mi hijo Angelo, Rosano. Queremos que todo el peso de la ley le caiga a él. No se vale. Sí, exactamente. Y mi hijo se dio cuenta por las cámaras de seguridad y vio las placas y logró detectar donde la tenían. Lamentablemente, él quiso rescatarla solo y lo recibieron a balazos. Que caiga todo el peso de la ley sobre él, porque no puede ser posible que nada más por levantar o secuestrar a una persona, mi hijo la quiso rescatar y lo maten, pues no se vale.